Una monja, Sor María de los Dolores y Patrocinio, concepcionista franciscana que para darnos un mensaje muy concreto que nuestra señora quiso unir a una pequeña imagen, la vida de Sor María está marcada ya desde su nacimiento por signos extraños. Desde su nacimiento Sor Patrocinio tuvo la mala suerte de ser rechazada por su propia madre a tal grado de que ésta la quiso envenenar en diferentes ocasiones. Un día se encontraba Sor Patrocinio en una iglesia a la edad de tres años y ante una imagen de la Virgen se quedó extasiada y le preguntó si quería ser su madre. La Virgen le respondió diciendo que sí. Durante esta época la Madre del Cielo sustituyó a la Madre de la Tierra porque la Virgen le enseñó materialmente a leer, escribir, coser y bordar. Pasado el tiempo y a los 15 años ésta se convierte en una joven de una extraordinaria belleza reconocida hasta por sus peores enemigos. A esta edad decide entrar en el convento de conmendadoras de Santiago como simple interna o educanda. Su madre se opone y pasados tres años cuando cuenta ya con la edad de 18 años sale de este convento y a partir de ahora pertenece en la vida de Sor Patrocinio. Sor María de los Dolores estaba tan comprometida desde hace mucho tiempo con Dios y la Virgen y pese a la oposición familiar ingresa en la orden de clausura de las concepcionistas franciscanas del Caballero de Gracia en Madrid. Sor Patrocinio hace sus votos de pobreza, castidad, obediencia y encerramiento en 1830 con 19 años. La persecución del demonio continúa día y noche, especialmente de noche cuando Sor Patrocinio se queda sola en su celda. La angustia de todos estos años vivida por Sor Patrocinio y por todo el convento termina el día 13 de agosto de 1831. Se encontraba Sor Patrocinio rezando en el coro junto a otras monjas. Cayó en éxtasis y tuvo la aparición de la Virgen y el Arcángel San Miguel que llevaba en las manos una imagen de Nuestra Señora. La Virgen le dijo a Sor Patrocinio que esta imagen venía enriquecida con muchas gracias y privilegios para los verdaderos devotos. Se la entregaba a la comunidad para que le diesen culto y la Virgen añadió, le pondrás el nombre de Olvido, Triunfo y Misericordias. Seguidamente la Virgen tranquilizó a Sor Patrocinio diciéndole, quito el permiso a Satanás para atormentarme por sí mismo pero te dejo en manos de hombres. Él te perseguirá no solo en vida sino después de muerte. La imagen la vio Sor Patrocinio sobre el altar cuando terminó el éxtasis, le contó a la madre abadesa lo que había visto y seguidamente comenzaron a buscar la imagen por todo el convento. Hasta que la encontraron en el nicho de una vidrería. La abadesa pregunta a las monjas si habían visto antes esta imagen, a lo que responden que es la primera vez que la ven. Convocan también el padre guardián del convento de San Francisco el Grande y cuando le muestran la imagen, ésta desaparece. Dos días después vuelve el padre guardián al convento y estando en conversación la madre abadesa Sor Patrocinio y el padre guardián aparece nuevamente la imagen. Se da cuenta de todo esto al papa Gregorio XVI y rápidamente se aprueba el culto a la imagen de la Virgen del Olvido. Gregorio XVI tuvo siempre una gran devoción a la Virgen del Olvido porque habiendo manifestado su santidad grandes deseos de verla, la Santísima Virgen se lo concedió de un modo providencial y maravilloso. A partir de esta aparición cesa la persecución diabólica hacia Sor Patrocinio y comienza a aparecer también el don de la profecía. Dios seguía favoreciéndola con innumerables gracias entre ellas el poder soportar los dolores de la pasión que frecuentemente fluía sangre de sus llagas. Los constantes dolores de cabeza provocados por la impresión de la corona de espinas, la Santísima Trinidad la bendijo, igualmente la Santísima Virgen María. Después todos los cortesanos del cielo llegaron a adorar a su reina y señora en esta soberana y encantadora madre del olvido. Triunfo y misericordias Oración a Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia Señora Nuestra del Olvido, Triunfo y Misericordias, que prometiste ser el alivio, consuelo y remedio de todos, y que jamás tu amor les negaría cuanto te pidieran rendidos a tus pies. Te suplico presentes a Jesús Crucificado las gracias que solicito por medio de la Madre Patrocinio. En este momento pida en gracia lo que desee. No olvides, Señora mía, y consígueme esto que te he confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos a Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia, tres aves marías.